hola queridos hermanos reciban un afectuoso saludo y son todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática en esta semana estamos estudiando la lección número 2 del tercer trimestre de este año y esta lección es una de esas lecciones que nos hacen ver más allá de lo que de manera natural y aún los asuntos de fe pudiéramos nosotros considerar en otras palabras apenas vemos de manera superficial las profundidades de la bendición que dios tiene para nosotros aquí en esta tierra y allá en la eternidad de tal manera que esta semana vamos a descubrir muchas cosas ciertamente usted se va a dar cuenta cuáles fueron las consecuencias del pecado y qué fue lo que perdimos producto de la desobediencia usted va a estudiar de manera bien clara cuáles son esas consecuencias qué fue lo que pasó como el sufrimiento la tristeza el dolor aún nos afecta pero lo más importante usted también va a descubrir cuál es la esperanza que a usted y a mí nos espera allá cuando cristo venga por segunda vez a darnos lo que él nos dio desde el origen de tal manera que vamos a aprender temas de gran importancia como por ejemplo usted va a descubrir para que fuimos creado cuál fue la razón para que usted haya sido creado cuál es la razón como para que fuimos creado usted va a estar comprendiendo esto durante esta semana seguidamente va a descubrir qué significa el privilegio del dominio qué significa eso hasta dónde nos puede llevar este dominio y que le digo le digo más usted va a aprender cuáles son los límites que dios no ha dado y hasta dónde usted puede llegar de acuerdo a esos límites hasta dónde alcanza nuestros límites usted va a estar comprendiendo todo esto todo esto en esta semana también va a conocer qué debemos hacer aquí en esta tierra qué significa sojuzgarla qué significa el dominio se perdió eso esto usted va a estar comprendiendo y además de esto va a disfrutar de manera muy especial la parte final de esta lección me encanta porque el tema del último día es cómo y cuando dios restaurará no sólo el dominio sino que devolver a sus hijos todo lo que el enemigo parece hoy ser el dueño de tal manera que abroches el cinturón porque arrancamos con esta lección estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro padre celestial muy bien el versículo clave de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de génesis en el capítulo 1 el verso número 26 pero antes de estudiar toda la lección de esta semana le pido que por favor cierre sus ojos incline su cabeza y oremos a nuestro padre celestial señor dios y padre nuestro en el nombre santo y precioso de jesucristo nuestro señor y salvador venimos ante tu presencia en primer lugar señor pidiéndote perdón por toda mancha y contaminación que exista en nuestro corazón te rogamos que la presencia de tu santo espíritu venga a limpiar a purificar y santificar estas vasijas y en el nombre de jesús que sea tu espíritu el que nos guíe y nos lleve a toda verdad nos muestra la revelación de tu palabra y nos dé la bendición en el nombre de jesús a quien sea la honra la gloria el poder y la majestad por todos los siglos amén y amén pues bien los testimonios bíblicos dicen así primera perdón génesis capítulo 1 versículo 26 entonces dijo dios oiga lo que dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en todas las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra aquí está diciendo dios en su palabra que el propósito por el cual dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza es para que él señore es para que él gobierne sobre toda la creación aún hasta los animales como los peces del mar las aves de los cielos y las bestias que están sobre todo el globo terráqueo de tal manera que dios le dio a adán la comisión el privilegio le dio la mayordomía o la responsabilidad de ser el mayordomo y tener el dominio sobre toda la creación resulta para nosotros difícil entender las consecuencias del pecado si no fuera porque la biblia nos enseña el origen perfecto la caída y las consecuencias a lo mejor nosotros creeríamos que todo este desastre de que vivimos todos los días es algo normal y algunos pudieran hasta estar se acostumbrando a estas cosas ahora conocemos cómo era en el principio en el origen cuando dios creó todas las cosas pero también hemos visto las consecuencias del pecado como por ejemplo el testimonio bíblico dice que la tierra produciría espinos y cardos algo que quiere que lastima que hace sufrir cuando alguien se lastima con espinos y con carros de tal manera que también la biblia nos presenta con mucha esperanza con mucho gozo con la gran hermosa visión vislumbre de la esperanza gloriosa de tal manera que aquí podemos ver en esta lección lo que perdimos las consecuencias por la desobediencia y el pecado pero también nos muestra con mucha esperanza lo que es la restauración del dominio de lo que perdió adán en la caída de nuestros primeros padres ellos perdieron no sólo la imagen perfecta del carácter de dios sino que también perdieron muchas facultades como ya dije anteriormente como por ejemplo el dominio propio perdieron la fuerza de voluntad y estas son todas las cosas o por lo menos algunas de ellas que perdió adán y hebra o perdieron nuestros primeros padres no sólo el hombre perdió también perdió la tierra la tierra cayó bajo el control del maligno y todo lo que hoy vemos a pesar de que aún se mira belleza se ha venido deteriorando por siglos de pecado de maldad que el hombre sigue en esta tierra de alguna manera bajo la condenación del pecado sufriendo y viviendo a pesar de la maravilla todavía nosotros podemos ver las tristes consecuencias del pecado dice aquí no sólo el hombre sino también la tierra entonces como esto había caído bajo el control del maligno fue necesario un plan de salvación de restauración un plan de redención para rescatar al hombre de este mundo malo de tal manera que adán fue puesto para dominar la tierra fue puesto para gobernarla para su juzgarla para señorear sobre ella sin embargo él perdió el dominio de manera podemos decir legalmente el enemigo le quitó legalmente porque él desobedeció entonces le robó legalmente lo que le pertenecía a dan y el dominio que tenía pasó al conquistador el enemigo ladrón mentiroso que engaña desde siempre así es que el dios de este siglo vino a tomar por así decirlo el dominio recuerden que él es el príncipe de este mundo el príncipe del mal el príncipe del pecado es el príncipe de la muerte es el príncipe de la destrucción es un ladrón mentiroso y engañador el príncipe de todo lo malo pero también tenemos el príncipe de la vida el príncipe del amor el príncipe de nuestra redención de tal manera que como podemos ver en el primer adán todo se destruyó todo se echó a perder todo se ha venido deteriorando pero en el segundo adán esto es a saber cristo como lo dice el libro de romanos todo ese dominio que se perdió en el principio vino a ser rescatado cuál era ese dominio perdido hasta dónde abarca este dominio bueno aquí dice que significa significaba que el hombre tuviera dominio sobre la tierra y que puede hacer la iglesia para recuperar algo de lo que se perdió en la caída de tal manera que estudiemos la lección del día domingo y descubramos que nos enseña en este día la lección para que comprendamos qué significa para qué fuimos creados estudiando la sección del día domingo usted puede descubrir cuál fue el propósito de dios al crear a nuestros primeros padres esto es a saber a dan y a eva el tema de este día es creados para dominar aunque la palabra dominar en nuestra mente se escucha como tener un control absoluto total con fuerza en realidad más que dominar era ser un mayordomo un cuidador de lo que dios depositó en las manos de adán y eva la lección nos comenta acerca de que una amiga tenía una amiga confesa en una una atea confesa o sea que decía ser atea pero constantemente ya se despertaba por las noches de manera muy desesperada haciéndose preguntas muy profundas como por ejemplo que hacía ella en este mundo y como este mundo podría ser acaso un mundo que se creó o se hizo por accidente por un big bang la teoría del big bang la famosa teoría y ella se levantaba desesperada preocupada perturbada preguntándose será que esto fue por un accidente entonces cuál es el propósito para mi vida decía ella cuál es el propósito de vida para mi esposo para mis hijos entonces ella tenía a por así decirlo un gran conflicto más no entendía o no entendía o no entiende lo que es el propósito de dios originalmente y como la caída trajo desgracia y maldición a esta tierra aquí mismo dice que hace falta muchas veces significado para la vida de muchas personas aunque esta teoría del big bang o de la evolución como se le conoce ya es una teoría obsoleta en realidad hoy se oye hablar y se conoce que se sabe acerca de una teoría oye bien sigue siendo teoría de un diseño inteligente de tal manera que la pregunta es qué pasó entonces con nosotros al al venir el pecado en la caída de adán y eva aquí lo dice claramente la lección que llegamos a estar alineados no sólo de dios sino también los unos con los otros qué significa eso que hay como quien dice una enemistad entre un ser humano y otro no es fácilmente una manera de comprenderse entre los seres humanos porque estamos alineados estamos unos contra otros igual también hemos dado la espalda a dios producto del pecado así es que nuestra relación con la tierra con su jugar la tierra cambió recuerden que el hombre fue hecho para su juzgar la tierra para señorear sobre ella sin embargo estas preguntas nos plantean una interrogante más grande cuáles son los propósitos de dios al crear a la humanidad que nos enseñan estos pasajes que vienen en este día la lección como por ejemplo donde dice en génesis capítulo 1 del 26 al 28 me encanta lo que dice el versículo 28 dice y los bendijo dios y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra y sojuzgarla y señoría en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra o sea adán y eva tenían que estar sobre todas las cosas ellos eran señores de la creación por así decirlo ahora algo que me llama más grandemente la atención son las palabras del salmista él en algún momento dice que dios cumpliría su propósito sea el propósito de dios en su vida y en salvos capítulo 8 nos encontramos estas lindas palabras muy poderosas que dice así versículo 3 de capítulo 8 dice cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies de tal manera que adán y eva fueron creados para señorear sobre la tierra y el libro de isaía nos dice que él creó la creación a ti y a mí nos creó para honra y gloria de su nombre él nos formó para honrar y glorificar su santo divino y precioso nombre de tal manera que dios creó adán y eva para que tuviesen dominio sobre la tierra ellos tenían por así decirlo la primera pareja reflejaban la gloria y el carácter de dios debían ser un canal por medio del cual cuidar y administrar el resto de toda la creación por medio de ellos la creación misma no sólo se multiplicaría sino que sería mucho mucho más abundante la bendición dice se habrían si hubieran cumplido con esos propósitos se habrían se habrían revelado la gloria de dios y el dominio sobre el mundo si no hubiese surgido el pecado de tal manera que el pecado es un intruso extraño que lo trajo el enemigo el ladrón mentiroso y condenado vino y engañó a eva y de esta manera nuestros primeros padres cayeron y dejaron por así decirlo abandonaron el propósito original por el cual dios creó a sus hijos en este caso adán y eva sin embargo podemos decir como el salmista todavía jehová cumplirá su propósito en mí porque dios tiene propósitos dios tiene metas para ti dios tiene objetivos para ti y cuáles son esos objetivos cuando tú cumples la voluntad de dios te vas a dar cuenta que vas a tener estar lleno de confianza de regocijo del gozo de la felicidad de ser un hijo obediente de dios de tal manera que dios tiene propósitos y especialmente cuando nos entregamos a él a fin de que su voluntad pueda realizarse en nosotros la pregunta es para qué tú fuiste creados cuál es el propósito de tu vida es claro que la biblia dice que fuimos creados para honrar glorificar su santo nombre y también para servir y bendecir a otros así es que continuemos con esta lección recibamos más bendición y aprendamos de la lección del día lunes con el tema que es el privilegio del dominio que significa esto veamos que nos enseña la lección de esta semana seguramente al estudiar en la lección del día lunes usted ya se dio cuenta lo que es el privilegio del dominio todo privilegio incluye también una responsabilidad en otras palabras cuando usted tiene algo de responsabilidad en sus manos tiene realmente un gran privilegio cuando tiene un privilegio también tiene una gran responsabilidad en este día la lección nos refiere nuevamente al libro de génesis en el capítulo 1 de los versículos del 26 al 28 donde nos sigue diciendo que dios bendijo a dan y a eva le dijo fructificado su juzgar la tierra señorear sobre la tierra sobre la creación sobre las peces del mar las aves sobre todos los animales en otras palabras dios le dio a ellos el dominio y como ya dije anteriormente actualmente la palabra dominio nos da como la idea de someter algo por la fuerza sin embargo aquí nos dice la lección que el verbo en hebreo que se pronuncia radas que indica el derecho y la responsabilidad de gobernar implica que la raza humana fue ubicada en una jerarquía o sea en una posición de altura y de poder y autoridad sobre el resto del mundo natural o sea no define claramente si debería de su juzgar someter la tierra o dominar sobre la tierra con fuerza o que con benevolencia ahora quiero creer yo que lo que está diciendo aquí génesis es con benevolencia porque le dice multiplicados o sea multi para multiplicar tiene que haber benevolencia esa es parte de la benevolencia de dios la abundancia lo que es la multiplicación eso es una bendición y en mi opinión lo que está diciendo aquí génesis es sojuzgar multiplicar es con benevolencia en otras palabras con un cuidado de manera especial ahora podemos ver aquí dice que con benevolencia o con maldad el contexto de una creación sin pecado y no caída muestra que la intención debió haber sido la naturaleza benévola aunque no lo define claramente el verbo o la palabra ra 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 por otro lado tenemos la otra palabra que significa sojuzgar la tierra con el verbo sojuzgar que es cabash describe una relación de jerarquía en la que los humanos están ubicados sobre la tierra y se les otorga poder y control sobre ella ahora en realidad el hombre tiene poder y control sobre la tierra siempre lo ha tenido pero perdió la facultad recuerde de tener dominio propio pero de la facultad de tener por así decirlo lo que se conoce como la fuerza de voluntad entonces la naturaleza de la creación muchas veces ru gobierna al hombre es impulsado como por ejemplo en las personas que toman alcohol ellos son gobernados por la por la naturaleza de la creación y esto ciertamente es un error ahora se agarra más horradas que es un término más el enérgico para someter por la fuerza a otro a una posición de subordinada ahora esto es obvio esta es la manera como el hombre está sojuzgando la tierra con abuso de poder eso es muy obvio y como vemos aquí en realidad dios puso adán y a eva para que sojuzgaran la tierra para y esto de el abuso de los recursos que dios ha dado esto realmente nos está llevando por así decirlo a la destrucción de la misma creación y de la misma criatura ahora el propósito de dios era que adán y eva fueran señores que fueran mayordomos que administraran la tierra y de esto es lo que estamos hablando y este concepto de dominio en génesis demuestra que adán tenía que labrar la tierra tenía que trabajar la tierra tenía que cultivar la tierra tenía que guardar la tierra entonces el privilegio del dominio tiene además del privilegio tiene la responsabilidad como mayordomo de cuidar la creación ahora por ahí algunas corrientes de son que de gente que son ambientalistas y eso está bien cuidar lo que dios creó pero estos ambientalistas están por la fuerza imponiendo lo que en realidad no es mayordomía ahora dominar es realizar una administración o mayor dominio cuidadosa y amante de los recursos de la autoridad para ejercer dominio que había reflejado el amor divino por su creación entonces qué significa esto el privilegio del dominio bueno significa señorear sojuzgar administrar cuidar cultivar labrar y guardar lo que dios había creado en otras palabras nuestros primeros padres eran mayordomos de los recursos que dios creó que serían renovables y multiplicables de tal manera que el privilegio del dominio lo tienes tú con los recursos que dios te da tanto económicos tanto físicos recuerde que son talento tesoro tiempo y el templo que son estos son los cuatro puntos importantes lo que es la mayor domía descubramos más en esta lección y aprendamos qué significa cuáles son los límites que dios nos ha dado que son estos límites aprendamos de la lección del día martes y en este día la lección nos presenta un tema que realmente es mucho más que interesante porque este tema puede ayudarle a usted a tener no solamente seguridad sino a estar salvo de muchas muchas y muchas cosas el dominio que la humanidad tiene sobre toda la tierra indica que nuestro dominio no tiene límites acaso el ser humano puede hacer y deshacer sin límites bueno de esto es lo que nos está hablando aquí la lección dice aquí que la historia bíblica indica que el dominio que también puede entenderse como mayor domía tiene que tener límites oiga bien tiene que tener que límites de tal manera que dios le dijo adán que del árbol del conocimiento y del mal no podría o no debería comer le estaba totalmente prohibido o es que piense por un momento él podía comer de todo lo que había en el huerto del edén tanto había que no se lo iba a poder acabar pero había un árbol que él no debería de tocar ni tampoco comer y aquí es donde dios establece por así decirlo un límite para darle seguridad de vida a adán adán y eva traspasaron los límites que dios le había puesto el dominio de ellos la creación todavía está sufriendo por ese traspaso de los límites que dios le había puesto la visión desde este día nos lleva a éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 17 y como usted sabe aquí nos presenta qué clase de límites dios establece con su pueblo para darle seguridad protección y preservarles la vida esto es a saber la ley de los 10 mandamientos en éxodo 20 se encuentran estos mandamientos y el propósito de dios al poner estos límites era para darle seguridad aunque muchos de estos mandamientos tienen la expresión no matarás no robarás no codiciarás aparentemente son negativos pero en realidad lo que dios está queriendo es proteger y dar seguridad cuando usted le dice no a su hijo o no a su hija es porque quiere protegerlo de tal manera que aquí vemos que en toda la historia humana siempre ha habido personas que han querido traspasar los límites y tener y abusar con el dominio estas personas dominadas por el enemigo son arrastradas para hacer cosas que no tienen ellos con control legítimo o sea en otras palabras abusan del la autoridad del poder y del dominio que de alguna manera dios ha dios ha depositado sobre ellos y esto tiene que ver hasta con los gobernantes de la tierra porque dios es el que quita y pone reyes pero ellos son los que terminan muchas veces abusando dice aquí que el enemigo fue el que tomó el poder el dominio fue desvirtuado y llegó a ser una dominación con hegemonía podría yo agregar de tal manera que hay otros que rehusan aceptar el control sobre aquellos que debería estar bajo su dominio o sea nosotros perdimos desde el origen de la caída la facultad del dominio propio perdimos el control de la voluntad perdimos por así decirlo la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos por eso hoy vemos que no hay límites hay mucho abuso dice hay otros que rehusan aceptar el control sobre aquellos que deberían estar bajo su dominio ahora en este día la elección nos lleva o nos pone como por así decirlo como referencia y nos muestra lo que hizo el pecado en el hombre que perdiera sus facultades el dominio original se perdió totalmente de tal manera que hoy podemos ver que usted puede traspasar las leyes y al traspasar las leyes usted se va a enfermar por ejemplo usted puede estar comiendo saludable pero puede ser que coma algo que sea saludable pero puede abusar de comer exageradamente eso y ahí está violando un principio de salud puede estar comiendo mal o mal alimentándose entonces usted puede caer enfermo o enferma de esta manera traspasamos los límites y así es como perdemos la salud de tal manera que hay que tener un dominio y un límite un control hay muchas cosas que están dentro de nuestros límites actuales de responsabilidad por ejemplo el control de nuestras vidas personales necesitamos entender cuáles son nuestros límites y entonces actuar como fieles mayordomos dentro de esos límites cuando usted traspasen los límites usted va a enfrentar consecuencias si son las leyes de la salud va a caer enfermo si son cualquier otra ley esto va a traerle consecuencias y en este día nos presenta lo que es la ley de dios ahora dios estableció límites para que el ser humano tuviera gobierno de sí mismo y él tuviera por así decirlo dominio de sí mismo hoy en día se oye hablar mucho de lo que es la inteligencia emocional la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de mantenerse sereno bajo control en momentos difíciles pero yo me he dado cuenta que además de esta conocida como la inteligencia emocional hay otros leyes de la salud como por ejemplo en este día la elección nos manda al libro de mateo en el capítulo 7 donde nos dan muchos consejos para no traspasar las leyes de la sana convivencia o de la ley de las relaciones humanas como nosotros le conocemos versículo 1 del capítulo 7 dice no juzgue para que no se haya jugado porque con el juicio con que juzgáis seré juzgado y con la medida con que medís o será medido y por qué miras la paja que está dentro del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo oiga está diciendo el reproche tremendo o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de todo tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja de tu hermano el versículo 12 de este mismo día dice algo poderoso que nosotros conocemos como la regla de oro así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacer vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas de tal manera que las leyes sociales las relaciones humanas se han perdido también producto de que producto de la caída entonces esto de la ley o de la inteligencia emocional yo me he dado cuenta que tiene que haber también inteligencia paternal tiene que haber inteligencia maternal tiene que haber inteligencia conyugal tiene que haber inteligencia social laboral inteligencia emocional en todos los aspectos y esto podría decirse que son límites que dios nos ha regalado para que para preservarnos del mal para guardarnos de la enfermedad para mantenerlos lejos de todo aquello que pueda perjudicarnos por eso dios dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí no matarás no adulterarás no robarás honrarás a padre y madre todos estos mandamientos son límites para que para que tú y yo preservemos la vida además de la salud y muchas otras cosas más aprendamos de la lección del día miércoles y descubramos que nos enseña en esta elección con este poderoso mensaje que es el cuidado de la tierra e e e e estudiando en la lección del día miércoles usted se da cuenta de una palabra que en realidad no aparecen todas en este día de la lección como pudimos ver en el día anterior acerca de lo que es los límites que dios estableció usted tiene la capacidad tiene el don de la temperancia que cosa es la temperancia la temperancia es el uso moderado de lo bueno y la abstinencia total de lo malo lo repito temperancia es el uso moderado de lo bueno y la abstinencia o evitar totalmente lo malo en este día la lección nos dice algo que en realidad en mi corazón me impresiona porque da la idea de que dios agarró a van y lo puso en el huerto del edén escuche lo que dice génesis capítulo 2 versículo 15 dice así tomó pues jehová dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardas en otras palabras dios lo agarró y lo puso ahí en el huerto qué fue lo que pasó bueno aquí podemos ver que hay principios bien claros hay grandes principios que podemos obtener sobre este texto que debería de influir en el modo en que cuidamos lo que dios nos ha puesto en nuestras manos esto es a saber toda la creación usted y yo somos mayordomos estamos aquí para de una manera controlada y eficiente utilizar todos los recursos que dios nos ha puesto en nuestras manos utilizarlos con temperancia usándolos moderadamente antes del pecado adán y eva tenían la mayordomía delegada sobre todo lo creado y gobernada la vida vegetal y animal sin embargo los humanos se vieron impotentes después de la caída recuerde que en el principio no llovía era como un bueno era como por así decirlo un para un vapor que regaba la tierra y así es como se los las plantas se alimentaban con el agua que había una humedad por así decirlo no no llovía no llovía sino que después fue que recuerden que hubo el diluvio y las cataratas dicen de la tierra y de arriba y de abajo antes no llovía hasta después que llovió ahora qué fue lo que pasó empezaron a ver los cambios climáticos el sol empezó a calentar más de la cuenta la lluvia empezó a caer más frecuente de manera desordenada el frío empezó a cargarle los huesos a las personas el calor exagerado por allá hay frío por aquí hay calor por allá hay agua por el otro lado hay mucha sequía en fin entró un desorden por qué por la intemperancia de adán y de eva al desobedecer allá en el huerto adán había sido el rey de los seres inferiores y mientras permaneció fiel a dios toda la naturaleza reconoció su gobierno pero cuando pecó perdió el derecho al dominio o sea perdió el control perdió el dominio perdió la temperancia entonces vino un espíritu de rebelión tanto en la creación como en los animales igual como le pasó al hombre porque se reveló para con dios y se extendió a toda la creación los hombres naturaleza las bestias del campo los árboles espinos y carlos empezaron a producir las hojas se caían los frutos se podrían era un desastre todo aquello de tal manera que el mismo aire que respiraban empezó de alguna manera contaminarse y empezó a afectar a nuestros primeros padres dice aquí hoy sufrimos los estragos de los desastres naturales de nuestro ecosistema deteriorado y hacemos grandes esfuerzos para usar la tecnología y la industria con el fin de protegernos ahora pero esta misma tecnología hoy en día podemos ver nos está afectando como por ejemplo vemos la grande producción de envases plásticos que invaden la tierra como un montón de basura aunque en algunos lugares lo están reciclando hay contaminación y ese tipo de desechos va a costar gran cantidad de tiempo para que se pueda deteriorar y pueda volver al ecosistema ahora aquí la ecología es un tema moral ético y teológico ya que la explotación de la tierra puede conducir a grandes penurias para otros en otras palabras donde hay despales o sea están arrancando todos los bosques por otro lado los bosques se están quemando por otro lado los ríos se están secando por otro lado la inundación o sea el ecosistema está sufriendo producto de no se ha cuidado la tierra pero déjeme decirle algo esto realmente es triste no importa lo que éste haga o deje de hacer todo esto irá de mal en peor sin embargo usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer algo de cuidar la tierra que dios puso en nuestras manos hemos de ser temperantes en el uso de los recursos que dios nos ha dado nosotros como adventistas dice aquí la elección abogamos por un estilo de vida sencillo y sano de tal manera que la rutina de el consumo indiscriminado y sin límites nos está trayendo consecuencias y la acumulación de bienes materiales y la producción de basura dice aquí en realidad se necesita una reforma en el estilo de vida basado dice en el respeto por la naturaleza para muchos de nosotros esta palabra tiene una gran en una gran connotación reforma pro salud y yo diría también reforma pro salud mental porque hay mucha información mala por allí diseminada no sólo en el internet sino en libritos en 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 folletos en cd en audio o sea necesitamos una reforma de salud mental también necesitamos una reforma de ser temperante con lo que oímos con lo que vemos con lo que comemos o con lo que dejamos de comer hemos de tener temperancia para tener realmente un debido cuidado de los recursos que dios ha puesto en nuestras manos dice aquí en realidad se necesita una reforma de salud mental una reforma de salud física una reforma de salud social en la manera en que tratamos a nuestros hermanos nuestros miembros o sea necesitamos una reforma a un nivel que podamos tener temperancia control y dominio propio para tratar al prójimo como prójimo me explico de tal manera que tenemos que cuidar no sólo la tierra sino nuestras propias almas si ciertas cosas van a ser desechas dice el apóstol como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir de tal manera que esto fue lo que dios creó esta es la creación de dios y tú y yo somos mayordomos y recuerde que es necesario que el mayordomo sea hallado como dice la biblia sea hallado fiel necesitamos temperancia porque nuestro cuerpo nosotros como seres humanos tenemos tres dimensiones y tenemos que tener salud en el cuerpo eso es importante la salud del cuerpo también tenemos que tener salud donde en la mente salud una reforma pro salud mental que escucha que es lo que oye que es lo que ve de que se alimenta su mente para que su mente esté saludable no como basura por favor no consuma no todo lo que hay por allí es bueno y la otra dimensión es la dimensión espiritual de otra manera que la reforma tiene que ser integral y el cuidado de toda la creación la tierra las plantas los animales todo esto es un todo y de esta manera podemos empezar a disfrutar un poquito de lo que hay al señor cuando cuando nos haga la bienvenida nos diga bien buen siervo y fiel en lo poco me ha sido fiel entra en el gozo de tu señor aprendamos y descubramos que nos enseña la lección del día jueves con el tema que es restauración del dominio muy bien hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta un desafío nos hace un llamado a lograr reconquistar el dominio pero más que el dominio es la restauración del dominio que el hombre ha perdido producto de el pecado como humanos hemos realmente perdido mucho producto de la caída incluyendo además del dominio se han perdido también muchos otros privilegios que dios realmente nos ha puesto en nuestras manos como por ejemplo cuando adán y eva no habían caído ellos estaban allí detentando en el edén pero al caer perdieron el privilegio de detentar ahí en el edén sin embargo bendito sea el dios y padre nuestro señor jesucristo que aunque estábamos perdidos en delitos y en pecados aunque nos habíamos enemistado en contra de dios 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 muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores cristo murió por nosotros cristo vino a fin de restaurar lo que nosotros habíamos perdido de tal manera que lo que cristo hizo fue restaurar recuperar reconquistar el dominio perdido dice aquí que somos llamados a alcanzar a otros y ayudar ayudarnos a recuperar en cristo lo que él nos ha dado este realmente es un proceso que es bastante complejo no es fácil sin embargo somos llamados a completar este proceso aquí ahora pero será terminado hasta cuando cristo venga en la segunda venida la pregunta es que podemos hacer para colaborar con dios que debemos de hacer nosotros aquí y ahora para alcanzar a los perdidos a los abrumados podemos comenzar esta restauración ahora mismo al alcanzar y ayudar a los perdidos en el antiguo así había algo interesante cuando alguien caía en problemas financieros y alguien llegaba a ser tan pobre tan pobre que se vendía como esclavo en los hebreos existía esta costumbre aquí en el libro de autronomio dios le dice a sus hijos que no descuide al menesteroso aquel que está pobre que sea vendido que no de no descuide le dice que no sea mezquino que sea benevolente con este que está en una situación difícil tal vez está en pobreza en tristeza en necesidad dice el señor no te harás mezquino con él también en el libro de lucas nos encontramos con unas palabras del señor jesucristo cuando hagas banquete cuando hagas comidas no invites a tus amigos lo que te pueden dar de regreso lo que tú le invites dice y invita a los ciegos a los pobres a los mancos a los necesitados de tal manera que como dice isaías y santiago también la religión pura y sin mancha delante de dios es visitar a la viuda ayudar a los huérfanos a los oprimidos darles alimento si es posible techo comida ropa y este es todo un gran ministerio porque porque como iglesia hemos de hacer mucho para alcanzar a los necesitados en realidad este evangelio es el evangelio de la educación la gente necesita ser enseñada a ser educada no solamente a comer a vestir tiene que ser enseñada a conducirse a tener temperancia a utilizar los recursos de tal manera que este evangelio es un evangelio de restauración del dominio del ser humano porque ha perdido el dominio propio ha perdido el control y la dirección de su vida por eso tú y yo somos llamados de las tinieblas a la luz admirable para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su dulce admirable en otras palabras qué es lo que tú tienes que hacer bueno tienes que dar testimonio de esta esperanza tienes que estar preparado cuando la gente te demande razón bueno vas a hacerlo en palabras y en obras oiga bien en palabras y en obra no estoy diciendo que es malo predicar predicar y predicar esa es una parte pero también tenemos que obrar tenemos que operar la salvación de el ser humano aquí y ahora mismo porque este es la labor que el señor le asignó a la iglesia deberíamos de atender sus necesidades físicas y señalarles un mejor camino para sus vidas cada persona es diferente cada persona tiene distintas necesidades sin embargo el llamado es el mismo somos llamados por dios para hacer una luz y una fuente de sanación y esperanza a nuestras comunidades para que para restaurar el dominio que el ser humano ha perdido y que el enemigo se ha venido robando y robando el terreno donde los hijos de dios muchas veces estamos así es que tenemos que cuidar por nosotros mismos y por la grey del señor aquí es el mismo dice debemos hacer todo lo que podamos con la fortaleza del señor para hacer un faro de luz y esperanza para los menesterosos de tal manera que jesucristo restaura el dominio nos ha restaurado el dominio al morir en la cruz él pagó la deuda que había el pago de contado por ti y por mí y ahora tú y yo somos llamados a hacer una luz en el camino para aquellos que andan en tiniebla y ayudar colaborar en la obra del señor a restaurar el dominio perdido tengamos la conclusión recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana la lección restauración del dominio nos ha mostrado toda una bendición al comprender paso a paso y estudiar toda la lección gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática esta semana sin duda ninguna hemos sido bendecidos con una gran lección actualmente nos resulta difícil porque al ver a nuestro alrededor no podemos comprender todo lo que vemos realmente aquí nos muestra que estamos en un verso en un mundo caído y lo que vemos alrededor al ver las consecuencias de la caída se nos hace difícil reconocer y entender cómo en realidad podemos nosotros vivir y convivir con esto ahora la palabra de dios es clara y nos muestra cómo era en el origen cómo era en el principio y cómo el pecado la muerte y el mal vinieron de alguna manera a invadir el territorio que dios había creado para que fuese de bendición y esto nos daría por sentado como parte de la vida hoy nos asombramos de estas cosas porque podemos entender por la escritura el origen cuando salió de las manos de dios alán y eva debían tener dominio sobre el mundo pero después de haber pecado cambió su relación con el mundo porque cambiaron tanto ellos como el mundo físico sea fue una calamidad un desastre todo así es que el dominio que habíamos gozado se perdió y las consecuencias llegaron a ser enormes las espinas y los cardos llegaron a ser el pan de cada día para nuestros padres allá en el edén podemos ver el clamor de la tierra como la tierra está siendo sacudida por los desastres por todas las calamidades que vemos y de alguna manera podemos describir el impacto del pecado hoy en día de tal manera que la ilustración bíblica nos muestra el origen hermoso en el principio como con la caída llegaron consecuencias funestas y tristes para este mundo cuán agradecidos debiéramos estar por el plan de salvación que restaurará todo lo que se perdió y que nos promete un futuro mucho mejor que el pasado y el presente podemos dar gracias a dios por esa bendición de la promesa de un mundo mejor a pesar de lo triste que este mundo nos ofrece un mundo sin sentido un mundo sin dirección con violencia con muerte con tristeza con dolor de de tal manera que podemos comprender qué deberíamos de hacer o cómo podemos hacer para ser buenos mayordomos del medio ambiente podemos ver si hemos cruzado la línea entre el bien y el mal y como si hemos sido buenos mayordomos de la tierra o a lo mejor podríamos estar adorando a esta tierra y toda la creación pudiéramos estar equivocados enfocados en el mundo natural adorando la criatura y no al creador de tal manera que esto puede ser un amigo o un enemigo cómo entender el propósito de la vida humana cómo saber y entender que tú has sido llamado para dar luz en este mundo lleno de tinieblas cómo entender la diferencia y cómo dios te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que para anunciar las buenas nuevas de la salvación pero no solamente el evangelio también que hay hay que obrar y hacer algo en bien de las almas como lo hemos estudiado durante toda esta semana de tal manera que la lección restauración del dominio nos ha mostrado cinco lecciones cinco conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición como por ejemplo fuimos creados para dominar vimos que en el principio dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen ya no es conforme a nuestra semejanza lo hizo así y lo puso en el huerto para que para que el señor y hace sobre toda la creación aún sobre los animales aún sobre las plantas para que él labrase y dominase ese territorio sin embargo podemos darnos cuenta que ese dominio lo perdió a dan y eva porque por la desobediencia él tenía dominio sobre todo pero había sido un árbol apartado para dios como lo podemos ver un poco más adelante en el tema número 2 descubrimos el privilegio del dominio entendimos dos palabras radas y cabas que significa dominar aparentemente es dominar con fuerza con violencia pero no en el principio dios le dio dominio un dominio benevolente en otras palabras él tenía que cuidar la tierra tendría que señorear la tierra tenía que cultivar la tierra y de esta manera a dan tenía que cumplir con el radas y el cabas de esta manera que era señor y dijimos que era mayor domo de toda la creación en el tema número 3 comprendimos los límites podemos ver darnos cuenta que dios le dio al hombre libertad mucha libertad sin embargo le puso un límite de este árbol no comerás será que dios quería algo para el hombre malo no le estaba dando límites porque el día que comiera de ese árbol el hombre moriría por lo tanto él no aunque parece ser negativo en realidad el propósito era proteger al hombre guardar al hombre sin embargo hoy vemos que hay abuso de espales abuso de mal uso de todos los recursos habidos y por haber y dijimos que es necesario que hay un control sobre estas cosas y aunque tengamos un control sobre estas cosas todavía todos los esfuerzos que hagamos aquí no vamos a lograr preservar cuidar lo que dios nos ha puesto en nuestras manos como mayor domo y dijimos que es necesario la temperancia el uso moderado de los recursos que dios nos ha dado y la abstinencia total de todos los recursos que no benefician y no ayudan para nada de tal manera que como en el tema número 4 el cuidado de la tierra dios nos ha llamado para cuidar lo que él ha puesto en nuestras manos y como buenos mayordomos dios nos ha dicho que al darnos todos estos recursos nosotros somos mayordomos para cuidarnos para guardarnos pero no solamente los recursos también al ser humano dios nos ha dado dones talentos para servir a otros para ayudar a otros para dar a los seres humanos de alguna manera esta bendición que tú hoy ha recibido y en otras palabras estoy diciendo que esa bendición que dios nos ha dado en esos límites dice hay que cuidar al prójimo hay que tratarlo como ser humano como prójimo y de esta manera entonces llegamos más allá del cuidado de la tierra sino al cuidado del ser humano y hacer que dijimos es compartir las buenas nuevas de salvación ayudarle con el evangelio porque hay mucha necesidad hay diversidad y dijimos que por eso es que hay los dones que dios nos ha dado para servir a nuestros prójimos y el tema número 5 comprendimos lo que es la restauración del dominio el dominio lo habíamos perdido nada era ya de nosotros el enemigo había tomado posesión de todas estas cosas pero cristo vino para destruir las obras del diablo mentiroso y ahora él nos llama de las tinieblas a la luz para ir a los perdidos para salvar para buscar lo que estaba perdido para rescatar a aquellos que están en tinieblas ayudándoles ayudándoles enseñándoles a que guarden todas estas cosas que conozcan a nuestro dios y salvador y se unan a las filas de aquellos que han sido restaurados y han rescatado el dominio el control la fuerza de la voluntad y que sean ellos impreso el carácter de nuestro dios de tal manera quien nos ha llamado a buscar y salvar lo que se había perdido darles el pan y el agua y dijimos que es la verdadera religión visitar a la viuda ayudar al huérfano al menesteroso darle de comer al ambiente darle un refugio aquel que necesita darle ropa al desnudo de tal manera que somos llamados a hacer una luz y la sal de esta tierra y esta fue la lección número 2 de este trimestre la próxima semana vamos a estudiar la lección número 3 cuyo título es justicia y misericordia en el antiguo testamento parte 1 gracias por visitar el canal de mi escuela sabática les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición ahora te pido que por favor si te gustan las cosas de dios ponle ahí abajo like ponle que te gusta deja tu comentario dinos donde estás que iglesia que país que ciudad quien es tu pastor saluda a nuestros hermanos deja tu pregunta y si quieres responder la pregunta que tal vez esté allí hazlo por favor gracias que dios te bendiga si esta lección ha sido de bendición por favor compártela con todos tus amigos y si tú también quieres ser de bendición con esta lección compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero muchas gracias que dios te bendiga nos vemos la próxima semana y por favor cierra tus ojos incline tu cabeza y oremos a nuestro padre celestial señor dios y padre nuestro en el nombre santo y precioso de jesús nuestro dios y salvador venimos ante ti para darte gracia por habernos llamado señor de las tinieblas a tu luz admirable para poder entender señor que hemos sido llamados rescatados para salvar a otros señor gracias por venir a rescatar el dominio que habíamos perdido gracias señor por darnos la liberación de la maldad del pecado de la iniquidad y ahora señor ayúdanos a hacer luces en el camino para aquellos que tal vez que aún no te conocen ayúdanos a llevar el evangelio pero también ayudar al prójimo para que pueda encontrar una luz en el camino y una senda a seguir por la senda estrecha pero agarrado de tus manos para que sean más que vencedores bendice a mis hermanos y hermanas con corazón señor que vienen a estudiar toda la lección te ruego que los bendigas que les ayudes a recuperar el dominio señor si lo han perdido y en el nombre de jesús reprende al enemigo y dale a mis hermanos y hermanas la bendición de tener un buen corazón estudiando toda la lección te alabo te bendigo padre y te doy gracias en el nombre de jesús amén y amén muchas gracias que dios te bendiga nos vemos la próxima semana